Con ustedes, los palmeras. Vamos a Santa Fe, las palmas arriba, a ver. A ver esas palmas arriba, bien alto. Bien fuerte, esas palmas arriba, bien fuerte, dice. Vamos todos los amigos, vamos a acompañar, van a seguir juntos fortaleciendo a la querida provincia de Santa Fe, Marlita y la Gobernación. Arriba las palmas, bien fuerte. Y vamos todos a cantar, dice. Así ganamos todos, por el avalé, que el cielo y el tomodo. Todos unidos, por el cambio lucharemos, con más fuerza le daremos lo mejor de nuestra gente. Vamos todos los amigos, por el avalé, que el cielo y el tomodo. Por el avalé, así ganamos todos. Todos unidos, por el cambio lucharemos, con más fuerza le daremos lo mejor de nuestra gente. A ver esa palma arriba, bien alto. ¡Todo Mario! Palmas, bien fuerte, las palmas, Santa Fe. Arriba Barreta. Para la gente de Alto Verde presentes, la cantera popular, el Distrito del Oeste, Santa Fe vive. Y la fiesta del ritmo, con los rices de la cumbia. ¡Balsa arriba! ¡Balsa arriba! ¡Balsa arriba! ¡Balsa arriba! Dice, ¡buena más arriba! ¡B Sepúlpa Sandra, Güey! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Buen a Bardex! ¡Babo dice! ¡Buen a Bardex, tan que no hay otro modo! ¡Buen a Bardex, así ganamos todos! Todos unidos, por el cambio, lucharemos Nuestra fuerza le daremos Lo mejor de nuestra gente La guarita, todas arriba, 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 arriba Y dice Con la valeta, que no hay otro modo Con la valeta, así ganamos todo Todos unidos, por el cambio, lucharemos Nuestra fuerza le daremos Lo mejor de nuestra gente Fuerza en la forma, bien fuerte, a ver Todos cantamos Con la valeta, así ganamos otro modo Con la valeta, así ganamos todo Todos unidos, por el cambio, lucharemos Nuestra fuerza le daremos Lo mejor de nuestra gente Vamos todos Fuerte, dice Con la valeta, así ganamos todos Don't fall off Con la valeta, así ganamos todo